... ... ... ... ... ... ... No sé. ¿Sí? Está bien. ¿Qué brillito? Sí. No puedes tener un pequeño chavo. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te la coge? ¿Que brasa mía esta bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Para llamarte en Ipiotilia, ¿qué hace la gente fruta? Es por ahí. ¿Cómo está? El otro colochón, mirá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y los nombres se reconoce? ¿Recuerdas? No, ya me olvidaron. ¿Ya me olvidaron? ¿El tubla? ¿El tubla? ¿El tubla? ¿El tubla? ¿El tubla? ¿Y el otro? Este es el mismo. Cuando le gritaba, ahí... El más grande, mira, aparato ahí. Imagina ahí, a él, 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 . Ah, ¿La boleta? Ah, sí. Un tejido es de papel. Sí. La boleta bien. A pepe, a mí que pasa bien. Y esto a pepe, ¿verdad? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Ya lo puedo hacer? Sí, ya le tomé a la cama. Lo va a salir para adelante. Tengo contacto. ¿Tiene la boleta? ¿Tiene la boleta? ¿Tiene la boleta? ¿Tiene la boleta? Sí. ¿Y tu papá? Ahí está. Mi papá lo quería ver. Pero le estoy tomando un video para que lo vean allá. Ajá, porque mi papá lo quería ver a usted. Sí. Eso ya recuerda bien. Eso es lo que me preguntó. Y Colocha, ¿me? Sí, Colocha. Ya no recuerdo. No recuerdo cómo andábamos odiando aquí. Sí. Mira cómo estoy. Está pepado. Ya está pepado. Me alegro que andan por aquí. Sí. Gracias a Dios, estamos aquí. Venimos a pasear un rato para acá. No, a ver. Hay que ir a ir a ir a ir a ir a la casa. No recuerdo nada para ir a la casa. Aquí no tenemos nada. Gracias.